Es un evento que se está haciendo desde la Asociación de Hoteles y Gastronómicos de San Clemente intentando acercar un festival algo nuevo, recreativo, para la fecha estival de vacaciones de invierno en la fecha del 20 y 21 de julio, donde estamos convocando a feriantes, bandas y artistas callejeros para que participen del evento. Estamos convocando bandas zonales y trayendo bandas de otros lugares, como de Capital, Mar del Plata y de Dolores. La idea es armar algo lindo. Estamos convocando, así que nada, abiertos a la participación de quienes quieran participar con nosotros, estar con nosotros. ¿Cómo va por ahora la convocatoria? La alargamos hace muy poquito, por el momento hay bastantes postulados y bueno, estamos esperando hoy abrir un poquito más el juego para recibir más gente. Y la idea es empezarlo temprano, más o menos entre las 14, 15 horas y terminar 23 horas aproximadamente con las bandas musicales. Hay cupos limitados para todos y más siendo que es algo que estamos empezando recién ahora. Estamos como tanteando también cómo vamos a manejarlo. Al momento hay un número cerrado para lo que son los food trucks, por ahí un poquito más de espacio para lo que son los feriantes y las bandas también por un tema de cronología en los horarios del espectáculo. Se pueden acercar desde la asociación, o sea, o la página Sanglemente Siempre, que pertenece a la misma asociación de hoteleros. No sé si dejamos el teléfono de Marcelo, que es el presidente de la asociación. Bueno, el teléfono de la asociación es 2252-4859-74. Directamente ahí, un WhatsApp o, como te dije, en las redes sociales también. Con ganas, con desafío, con compromiso principalmente y con amor a donde vivimos. Mostrar un poquitito y que la gente que nos viene a visitar tenga algo diferente y distinto que hacer cuando llegue a la ciudad. Sí, la idea es eso. Primero que, bueno, por varios motivos para la gente de afuera, porque cuando venga la gente de afuera se supone que tiene un movimiento, se supone que viene a gastar dinero y, bueno, para los medios locales que presten sus servicios va a ser un día que van a tener tal vez una, y ojalá que una muy buena recaudación, que les sirva. Y también un poco para nosotros mismos, que creo que muchas veces nos los merecemos, porque por lo general todos los eventos que hacemos son en feriados largos, que estábamos todos a mil, o nuestros empleados trabajando, todo, y no se puede disfrutar. Si bien va a ser, esperemos que sea un feriado concurrido, un fin de semana concurrido, pero que la gente de acá también se prenda, vea, y que esto sea el comienzo de varios. La idea es, o sea, en un tiempo, que por lo menos un evento de estos por mes, para, digo, si tienen, recaudar fondos para poder vivir, para trabajar, para mejorar nuestro nivel de vida, y que la gente de acá también tenga algo para, como tienen en otros lugares. Ya estamos gestionando todos los permisos, la idea es hacerlo en la plaza del reloj, ahí hay un hueco donde se va a montar el escenario, que es sobre la calle 2, ahí vamos a tratar de montar todas las cosas, el día va a ser sábado 20 y domingo 21 de julio, aprovechando el día del amigo, y el horario, como dijo Nati, entre 14 y 15 a 22, 23 horas aproximadamente. Pasamos el teléfono de Marcelo porque estamos centralizando, pero si nos ven a nosotros, Nati, a mí, a Nazarena del Hotel Costanera, a Nancy Rota, cualquiera de esos, que lo vean, que le pregunten, que la idea es trabajar y hacer algo lindo para el pueblo, ¿no? O sea, con eso después vamos a ir a, tenemos otras sorpresas más que las vamos a ir dando de a poquito, porque queremos emprolijar y embellecer nuestra hermosa ciudad.